Listo, ¿no? Estamos en la segunda vuelta de las 5 que tenemos que dar. Esta vez lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿sí? Listo, subimos por acá. Y ojo, apenas subas, ya sabes, la variable b incrementa, ya ha incrementado. Una vez que lo incrementes, te pasas directamente acá, ¿sí? Acá, a la pregunta. Che, ¿la variable b, que vale 2, es menor o igual a 5? ¿La variable b, que vale 2, es menor o igual a 5? Bueno, en este caso, no es igual, porque recuerda que son dos preguntas al mismo tiempo. ¿El número 2 es menor o igual a 5? Bueno, no es igual, pero sí es menor. Ah, perfecto, cumple, verdad, entra por acá. Y mostramos el mensajito hola. Hola, ¿ves? ¿Te das cuenta? Viene por acá, viene por acá, sube, apenas subas, el b++ hace efecto. El b++ o esta instrucción hace que la variable b incremente de valor en una unidad. ¿Sabes qué b? ¿Cuánto vales ahora? Dos, pero gracias a b++ incrementa. Ahora vales tres. Estamos en la tercera vuelta de las cinco que tenemos que dar. Si recuerdas, el objetivo del b++ es hacer que la variable b alcance a n de b. Así de sencillo, que la variable b de inicio alcance al límite, al tope. Listo. Nosotros lo hemos incrementado al subir por esta línea. Una vez que subamos, vamos directo a la pregunta. Che, ¿la variable b, que vale 3, es menor o igual a 5? Bueno, 3 no es igual a 5, pero sí es menor a 5, verdad. Se cumple una de las dos preguntas que hemos indicado. Listo, se cumple. Bajas así que abajo, imprimes hola. ¿Te das cuenta? En la tercera vuelta hemos impreso hola. Viene por acá, viene por acá, subes. Como subes, el b++ hace que la variable b incremente en una unidad. ¿b cuánto valía? 3, pero gracias a b++ le sumas una unidad. Si b valía 3, 3 más 1, 4. Estamos en la cuarta vuelta de las cinco que tenemos que dar. Como te dije, la variable b incrementa. Listo. Apenas se incremente porque suba, te vas acá y preguntas. Che, ¿la variable b es menor o igual a 5? ¿La variable b, que vale 4, es menor o igual? No es igual, pero sí es menor. Perfecto. Se cumple. Verdad. Entra por acá. Y mostramos el mensajito hola. Ahí está. Perfecto. Hola. Viene por acá, viene por acá, sube. Apenas subas, el b++ hace que la b incremente en una unidad. Antes valías 4, ahora vale 5. Estamos en la quinta vuelta de las 5 que tenemos que dar. Casi son iguales. Vamos a ver qué pasa. Bueno, apenas subas, te vas acá y preguntas. La b, ¿cuánto vale la b? 5. ¿La b es menor o igual a 5? ¿La b es menor a 5? No. ¿La b es igual a 5? Sí. Como te dije, es una doble pregunta. Acá estamos preguntando. ¿5 es menor o igual a 5? 5 no es menor a 5, pero sí es igual a 5. Perfecto. Se cumple. Entra por acá y mostramos hola. En la quinta vuelta hemos mostrado hola. Viene por acá, viene por acá, sube por acá y si sube, la variable b incrementa en una unidad gracias al b++. Estamos en la sexta vuelta de las 5 que tenemos que dar. Uy, en este caso hemos superado el límite. ¿Te das cuenta? Esta es la b y esta es la n de b. En este caso la vuelta ha superado el límite. Vamos a ver qué pasa. Bueno, apenas subas, incrementas la b y preguntas. Che, ¿la variable b es menor o igual a nb? ¿6 es menor o igual a 5? No, no es menor ni siquiera es igual. Entonces se sale. Y fin. Eso es todo.